Hoy veremos el verbo LAVO, que significa venir. SUGISRA es AIN VAV, es decir, que la base para estos verbos es PAAL, por lo cual la letra VAV, que está en la posición de AIN, esta es la única que va a cambiar a través de las conjugaciones. La VET y la ALEF se van a mantener y esto lo van a entender mejor a continuación. Entonces veamos, PARA NI, VATI, YO VINE, PARA TA, VATA, TÚ, VINISTE, PARA AT, VAT, PARA TÚ, VINISTE, U, VA, PARA EL, VINO, Y VA, PARA ELLA, VINO, ANAJNU, VANU, PARA NOSOTROS, VINIMOS, ATEM, UTILIZARÁ, VATEM, Y ATEM, VATEM, PARA USTEDES, VINIERON, EM, IEN, PAU, PARA ELOS O ELLAS, VINIERON. ACÁ DE NUEVO, ESTA ES LA RAÍS, PERO NOS DICE QUE ESTA LETRA PUEDE DESAPARECER Y EFECTIVAMENTE LO QUE PASA EN EL PRESENTE. PARA EL SINGULAR MASCULINO, ANI, ATAYU, UTILIZARÁ, VA, PARA YO VENGO, TU VIENES Y EL VIENE. EN EL SINGULAR FEMENINO, ANI, ATE, EI, UTILIZARÁN, VA, PARA YO VENGO, TU VIENES Y EL VIENE. VEAMOS EL PRESENTE, LA RAÍS, ACÁ, PARA EL PLURAL MASCULINO, ANAGNO, ATEM, IEM, UTILIZARÁN, VAIM, PARA NOSOTROS VENIMOS, USTEDES VIENEN, ELLOS VIENEN. EL PLURAL FEMENINO UTILIZARÁ PARA ANAGNO, ATEM, IEM, VAOT, PARA, NOSOTRAS VENIMOS, USTEDES VIENEN Y ELLOS VIENEN. LO HE PUESTO ACÁ CON UNA H, SOLO PARA HACER LA DISTINCIÓN, PARA QUE NO SE VIERA JUNTO, PERO NO LA LLEVA, COMO PODEN VER ACÁ, SOLO VAOT. PARA EL FUTURO, LA RAÍS ACÁ VA A APARECER, PERO LO QUE VA A CAMBIAR ES LA PRONUNCIACIÓN DE LA PET, PORQUE COMO APARECE EN MEDIO DE LA PALABRA, PUES NO TENDRA PUNTITO, POR LO CUAL HARÁ EL SONIDO DE UNA V, ASÍ, ANI, AVO, YO VENDRÉ, ATA, TAVO, TU VENDRÁS, ATA, TAVOY, TU, EN FEMENINO VENDRÁS, U, YAVO, EL VENDRÁ, ATA, TAVO, ELLA VENDRÁ, ANAGNO, NAVO, NOSOTROS VENDRÁS, ATEM Y ATEM UTILIZARÁN, TAVO, PARA USTEDES, MASCULINO O FEMENINO VENDRÁN, IEM YEN, YAVO, PARA ELLOS O ELLAS VENDRÁN, EL IMPERATIVO, ACÁ, PUES VUELVE APARECER LA RAÍS, E TENEMOS, ATA, BO, TU, VENDRÁN, AT, BOI, TU, VENDRÁN, ATEM Y ATEM, BOÚ, PARA USTEDES, VENGAN.